bienvenido o bienvenida a este nuevo vídeo tutorial hoy vamos a aprender cómo podemos aprender inglés desde nuestro celular totalmente gratis chicos la verdad que me encontrado una excelente aplicación hace muy poco salió en la play store y nos permite como les comento aprender inglés totalmente gratis la verdad es una interfaz bastante agradable la metodología que están utilizando en la interfaz pues también es muy muy buena y la he utilizado hace pocas horas y realmente me pareció muy buena y por eso he decidido compartirla con todos ustedes si ustedes desean descargar esta aplicación en la descripción de este vídeo les voy a dejar el link para que ustedes vayan y la descarguen directamente desde play store una vez hagan clic sobre ese link van a ir directamente a play store y van a encontrar esta aplicación la cual lleva por nombre men rice enseña idiomas en gratis vamos a poder ver unas pequeñas imágenes acá en la parte inferior que les comento para nosotros poder acceder a esta aplicación tenemos que logrearnos bien puede hacer con facebook o con gmail o también podemos crear una una cuenta de iniciar sesión en la aplicación para poder ingresar a esta ok y vamos a poder ver imágenes que la verdad son bastante didácticas y hay muchísimas lecciones en este caso hoy casi que en la primera y me da la opción de mirar digamos la imagen poder escuchar la pronunciación y luego me hacen un quiz es decir me ponen la pronunciación y yo tengo que decir a qué letras se refiere algo que está pues bastante buena la metodología que están utilizando es una excelente aplicación además que es totalmente gratuita entonces nada simplemente la descargan es bastante liviana la pueden instalar y una vez que la instalen pues vamos a ver entonces con qué interfaz nos vamos a encontrar cuando entremos a la aplicación está en la interfaz que nos vamos a encontrar en este caso yo estoy en la primera opción que dice inglés básico a 1 y por ejemplo ya en el momento yo hasta apenas 270 puntos vamos a seleccionar aquí esta opción me dan opciones de ponerme un objetivo pero acá en la parte de niveles en este caso son 69 voy apenas en la primera y apenas llevo uno de 18 y temas el momento he aprendido palabras como por ejemplo hay palabras como yo y pero lo más importante es la forma en que te las explican así que bueno vamos a ir a general acá en los niveles y me voy a la parte de abajo donde dice continuar porque pues es donde voy y me aparece esta opción chicos mire por ejemplo en este caso aquí está algo que significa como es decir me están dando la palabra en inglés yo tengo que dar su digamos su traducción al español así que en este caso simplemente voy a seleccionar en estación en donde dice como y ustedes van a escuchar ustedes van a escuchar que en este caso por ejemplo me dicen aquí me dice ayúdame a aprender esto mismo y podemos dar escuchar la pronunciación para que ustedes la escuchen ahí es como como se dice en este caso simplemente por ejemplo si dice ayúdame a aprender eso podemos seleccionarlo y me pueden explicar en qué oraciones se puede emplear esta letra así que bueno en este caso voy a darle siguiente aquí tenemos como nuevamente entonces tengo que ahora me dan la letra en español y yo tengo que buscarla en inglés en este caso vamos a darle how y ustedes van a ver que se marca un chulito verde que está bien y hacen la pronunciación esto es por lo que ya voy un poquito avanzado digamos en la lección pero al principio la metodología es diferente ellos te dan la letra tiene inglés y la palabra en inglés te explican la pronunciación y te dicen qué significa obviamente es así para ir aprendiendo en este caso pues ya estoy digamos en la parte en el nivel en donde ellos me están escribiendo me están preguntando en español y yo tengo que el resultado en inglés por ejemplo en este caso dice estás eres pues en este caso sería acá donde dice you are vamos a ver en este caso me dice que si era you are y acá por ejemplo dice tú ustedes vosotros ustedes sería you vamos a ver aquí donde dice you y podemos ver pues que de esta manera ahora por ejemplo otra opción nos dicen como ahora entonces tenemos que escribir para practicar lo que es la escritura así que vamos a escribir aquí y ustedes pueden ver de que bueno de esta manera obviamente vamos aprendiendo así que realmente lo que es la metodología está bastante excelente son muchos muchos niveles y por ejemplo en este caso si tienes un contenido inglés pero quieres digamos que profundizar un poco más yo creo que esta es una excelente herramienta además de que hoy apenas en el nivel básico es algo que está muy bueno y tiene opciones como por ejemplo para ayudarte a recordar las lecciones y muchísimas muchísimas cosas más que ustedes una vez que la descarguen la utilizan le podrán encontrar chicos este sería el vídeo tutorial de esta ocasión espero que les haya gustado mucho la aplicación espero que les haya gustado el vídeo tutorial si fue así por favor dale clic en me gusta no olvide suscribirte al canal recuerda que es totalmente gratis y que aquí en conocimiento for vamos a encontrar no solamente vídeos tutoriales de android en esta ocasión así como también de windows chicos espero tenerte en un nuevo vídeo tutorial muchas muchas gracias